Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Rally Dakar 2020 Bueno, como sabemos, entre el 5 y 17 de enero de 2020, es decir el próximo año El Rally Dakar por primera vez se va a disputar en Asia Y bueno, y va a ser por segunda vez, y va a ser la segunda vez que se disputará dentro de los límites De un solo país, como ocurrió en la edición pasada en Perú Y bueno, como sabemos, después de 11 años el Rally Dakar deja este continente, Sudamérica Y como dije anteriormente, por primera vez se disputará en Asia Y precisamente en el Medio Oriente, precisamente en Arabia Saudita Y bueno, como gran novedad, por primera vez en su historia Contará, competirá un campeón de Fórmula 1 Y me refiero al español oriundo de Asturias, Fernando Alonso Que lo va a disputar con Toyota, que va a ser además su temporada de debut En el Rally más famoso y difícil del planeta Y bueno, así que yo estoy apostando 100% por Toyota Para esta edición del Rally Dakar 2020 Así que apoyo, aparte a Fernando Alonso Al holandés Bernhantenbrink Al Katarina Seralatilla Al sudafricano Gineal de Villiers Y también al local Yased Al-Rají Y bueno, con esto me despido Adiós, Camifuera, chao Adiós